Vámonos con Leo. Vámonos con Leo. Atento Leo. Leo debe cumplir metas esta semana. Es hora que los objetivos que ya están pendientes, sobre todo en lo laboral, se empiecen a cumplir. Es hora que agarren energía y se concentren en lo laboral. No entre en discusiones familiares. Trate de mantener el equilibrio. No pelee tanto, Leo, con la familia. Leo, Leo, por favor. Porque si no, eso puede traerle conflicto. Pero sí, en general, en lo emocional va a haber armonía. Van a fluir los sentimientos y Leo se está preparando ya para tener una buena relación o un compromiso o empezar una relación. Justo que ahora no quiero tener compromisos, fíjate. Pero se están preparando. No es que ya venga. Ah, qué jodido. Vámonos con Virgo. Atento Virgo. A Virgo le vienen días un poco inestables. Las emociones van a andar sube y baja en general para los Virgos. De a poco van a ir tomando nuevos desafíos. Se están atreviendo a hacer cosas nuevas, sobre todo en lo laboral. Llegan a buenos acuerdos. Hay mucha comunicación. En la parte amorosa o sentimental van a ir avanzando con pies seguros. Tienen buenos fundamentos. Saben lo que quieren. Sí, que es una buena semana. Solo esto de lo variable emocional. Tienes que tener cuidado, Virgo, porque Virgo no es un signo tan emocional. Ya va. Si, que no, igual. La verdadera. Tienes que tener cuidado.